Jaime Camil le comentó a un amigo tuyo que el mejor sexo oral se lo dio a Andrea Legarreta. ¿Cómo esperas que me sientan? O sea, en algún momento me... Esa idea de decirle mantenido, ¿también nació de una mujer? Eso no está padre, o sea, es infidelidad, sea con hombre o con mujer, ¿me entiendes? La separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin ha causado mucha controversia desde que se dio a conocer, pues ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Así como la conductora de hoy fue relacionada con Christian de la Fuente, luego de que Chisme no like, exhibiera que supuestamente llevan más de 10 años de relación y que ella seguía casada con el ex Timbiriche. Ahora, ha sido el mismo Eric Rubin quien reaccionó bastante molesto ante esta versión. La verdad tengo que decir que estoy muy enojado con un amigo mío que es periodista, que fue el que puso ese encabezado. Cabe mencionar que Eric también fue señalado de infiel. Primero afirmaron que engañaba a Andrea Legarreta con una influencer. Después de que él fuera captado en una fiesta en Tulum con la joven, luego se dio a conocer que le era infiel con una odontóloga, y la última versión fue vinculado con Apio Quijano, pues salieron a la luz unos polémicos vídeos en los que aparece besando a Eric Rubin. El cantante fue abordado en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, y en un encuentro con la prensa fue cuestionado sobre la supuesta infidelidad de Andrea Legarreta con Cristian de la Fuente. Ahorita estamos en un momento en el cual queremos ver en dónde estamos parados. El exintegrante de Timbiriche primero señaló que la decisión de su separación fue tomada desde el amor que ambos se tienen, y que eso es de lo que se debería estar hablando pues es algo importante. Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, Eric Rubin reaccionó molesto y declaró que no volvería a hablar de su ruptura con Andrea Legarreta, y añadió que no hay parte oscura en su relación y que por el momento es mejor estar separados. Cabe mencionar que el cantante llegó a la Ciudad de México, acompañado de Apio Quijano y Melisa López, ambos señalados como los causantes de su separación con Andrea Legarreta, pues se filtraron unos vídeos en los que aparecen muy juntos durante el concierto del años 90 Pop Tour, sin embargo, el más atajado ha sido el cantante de Cava, pues en los clips parece que se están besando. Estas fueron sus declaraciones, los tres hemos sido involucrados en dimes y diretes. Me queda claro que es la sociedad en la que vivimos hoy. En donde no hubo odio, no hubo pelea, donde no hubo drama, hay que generarla dijo el también actor. En este sentido, Apio Quijano también dio la cara ante los medios de la farándula, y aseguró que está cansado que lo estén involucrando en algo que él no tiene nada que ver. Por último, Melisa López añadió que es muy triste ver como las mujeres se a**can, y reiteró lo que dijo hace unos días, que se tiene respeto por ella, por su pareja, por Eric, Andrea y sus hijas, por lo que también ha sido muy penoso y desgastante toda esta ola de críticas a la que ella y Apio Quijano han sido expuestos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.